Un año más de la sociedad criolla villadero, ya estamos llegando a la antesala de los 50 años y bueno, estamos preparando esta fiesta, esta gran fiesta que todos los años la gente nos acompaña y lo hace que sea grande y bueno, marchando bien, por suerte vamos encaminado bastante bien. Bien, concretamente la parte de campo, ya todo organizado, muchos jinetes como siempre, no es cierto, no solo de Uruguay, sino que también algunos extranjeros se aproximan a participar. Sí, como llamamos la Rueda Internacional que es sábado y domingo, donde tenemos participada mucha gente de Valle y de la parte de Don Pedrito de la frontera y mucha gente de acá de Bichadero mismo. Y después tenemos Jueves y Viernes que es la antesala a la misma Rueda Internacional que son jinetes en pelo solo, Jueves y Viernes y arrancaríamos el jueves con una prueba de Arredomón que todos los años hacemos, que cada año viene más inscripción, o sea que la gente quiere participar, ya sea con sus caballos de cabaña, lo que sea, los criollos, entonces van mostrando un tipo de propaganda y viendo la doma de cada uno. Según la programación, más de 80 montas por día. Sí, más de eso no creemos, o sea, hay posibilidades, pero el tema es que los días son cortos y a veces atrasamos en algo de alguna prueba antes y no llegamos tiempo y no queremos hacer jineteadas de noche. Ahí está. Y por otro lado, dos grandes bailes también. Bueno, socialmente, digo, hicimos un esfuerzo este año de lograr traer al éxito de Uruguay, vamos a decir, de Riviera en sí la persona, que es Lucas Hugo, lo traemos el día jueves en las salones nuestros. Y bueno, hicimos un esfuerzo grandísimo, que todos saben el precio que él está cobrando últimamente para hacer fiestas. Creo que va a ser la última fiesta bailable que él haga, porque ella nos comentó que se va a dedicar a shows. Entonces digo que ya vamos a gente que aproveche, que uno de los bailes encerrados, como decimos, va a ser el jueves. El jueves. Y después el baile tradicional. Sí, eso todos los años lo hacemos, que es el sábado, que es un baile que hacemos para los socios, para ver ese colorido que hay de vestimenta de las damas, los vestidos de china, igual todas esas cosas que hacemos tradicional y que es una cosa cultural más bien, que no se pierda nunca y lo hacemos el sábado con un grupo, Enio Medairo, que es una persona que vino hace cuatro años a Bichadero. La gente pidió que viniera y bueno, viene con su grupo, también están todos invitados. Bien, aprovechamos entonces para invitar a toda la gente de Rivera y toda la gente que tiene vínculos con Bichadero para que concurra. Es verdad, es verdad. Los precios, mira, los precios son, módicamente, no subimos el año pasado, para el ruedo, para que la gente sepa, 100 jueves y viernes y 130 sábado y domingo. Estuvieron igual que el año pasado. Precios congelados, entonces. Precios del baile el jueves, 300 pesos anticipadas, empiezan hoy a venderse en locales de acá de Bichadero. Entonces, digo, pienso que invitar a toda esa gente que siempre nos acompañó que haga un esfuerzo y nos acompañe nuevamente. Bien, está la mesa servida entonces, gran fiesta organizada por la Sociedad Criolla de Bichadero. Cuadragésima novena, estamos en los albores de los 50 años ininterrumpidos de fiesta. Por lo tanto, la invitación para toda la gente de Rivera y todos aquellos amigos de Bichadero. Desde la octava sección, este ha sido un informe de Raúl Barbosa para los colegas de Canal 10 de la ciudad de Rivera.